denunció esto ante el consejo de estado y el consejo de estado en el día de hoy está recibiendo el testimonio de miguel polo por ello sólo faltó a la audiencia por el escándalo de cobros del es el problema y respeto absoluto para esa clase de personas que no se respetan y ellas mismas en cuanto a sus postulados que a propósito de jota fernández quedémonos acá del partido verde se conoce una noticia en la que la señora caterina jubinado representante de la cámara por este mismo partido la senadora angélica lozano no quisieron firmar una carta que presentaron varias mujeres del partido para expulsar a este señor del partido verde a mí me parece que de tantas cosas graves que ha hecho jota fernández esto ha sido lo menos grave porque ya es recurrente ya es sistemático el ataque de este personaje este nefasto personaje en contra de las mujeres recuerden cuando se metió con maría jose pizarro y yo creo que lo principal aquí es que el señor jp hernández no digamos está en el lugar equivocado el partido verde está creado bajo un precepto progresista bajo un precepto de izquierda bajo unos ideales inclusive tiene en su fondo su existencia jurídica se debe gracias a la personería jurídica del m 19 muchas personas no lo saben pero ese es el partido verde y vemos a este tipo estigmatizando constantemente al presidente de la república diciéndole guerrillero terrorista está en un partido que fue creado gracias a un movimiento guerrillero que posteriormente se desmovilizó hizo la paz y producto de ello hizo su contribución para que naciera nuestra carta política del año mil mil novecientos noventa y uno entonces la señora angélica lozano y caterina jubinado no quisieron firmar esa carta en la que le piden la renuncia todos sabemos la compinchería que hay entre la señora caterina jubinado y la señora angélica lozano y el señor jota fernández que yo creo que solamente conveniencia política señores ellas ven que el señor jota fernández tiene un poder mediático importante y ellas pues simplemente se proyectan a futuro de que si de pronto pierden este apoyo van a perder unos boticos más caterina jubinado porque caterina jubinado representante de la cámara y ella necesita fórmulas con personajes en el senado para que juntos sigan están sigan eligiéndose el ejercicio de ser congresista es es un ejercicio constante hacia la campaña vemos que todos los congresistas a diario crean vídeos como si fuesen creadores de contenidos muchos se quedaron ahí no avanzan no progresan muchos que creen youtubers pero lo hacen con esa finalidad de no salir de ese foco público para que no pierdan vigencia y pues su campaña política sea menos austera lo hacen para eso algunos que no hay ni siquiera les importa figurar por eso es que no conocemos algunos representantes o senadores aún pero porque saben que tienen sus bóticos guardados y fijos del producto de las maquinarias en las regiones pero ellos no ellos juegan con el papel mediático y caterina jubinado es una jugadora de ejedrez de la política y sabe a quién arrimarse en su momento y a quién no lo mismo la señora angélica lozano que la veremos haciéndole campaña prontamente a su esposa la señora claudia lópez a la presidencia de la república pero sigamos hablando de compinches porque vamos a hablar del otro compinche de la señora caterina jubinado la la señor el señor miguel polo polo porque hace unos meses se conoció que el señor polo polo estaba envuelto en la investigación ya que él estaba pidiendo dinero a miembros de su utl para sus gastos hay una grabación hay unas denuncias inclusive en el activista no sé si podemos ver el comunicado por favor el activista ashanti denunció esto ante la consejo de estado y el consejo de estado en el día de hoy está recibiendo el testimonio de miguel polo polo yo no soy muy muy amigo de o digamos no he estado muy de acuerdo con el tema de vender humo anunciando que le van a quitar la curul a este personaje porque no creo que se la van a quitar bueno no creo que se la fueran a quitar por los procesos anteriores recordemos que tuvo unas demandas de pérdida de investidura por múltiples razones por falsificar documentación a la hora de presentarse su candidatura por presentarse como si fuese indígena cuando era de las comunidades negras por doble militancia por pertenecer a un partido por desconocerlo en fin por múltiples causas yo la verdad siempre he dicho que el consejo de estado no iba a asumir el costo político de quitarle la curul afro a un afro eso iba o no se la iba a quitar negando sus derechos políticos en razón de que primero se había presentado o auto percibido como si fuese indígena en colombia pues realmente todos tenemos sangre indígena todos tenemos sangre afro todos tenemos todos somos mestizos entonces como nos quedamos identificar la con el consejo de estado no iba a entrar a dirimir en ese proceso pero aquí lo 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 grave es que por este proceso de el tema de pedir dinero a miembros de su tele no solamente los congresistas han perdido su investidura sino también se han ido para la cárcel y este proceso en las en la sala plena del contencioso administrativo pues ya va muy avanzado y pues en el día de hoy le están recibiendo el proceso le están recibiendo las declaraciones al representante miguel polo polo repito el demandante es al iba tú a shantí quien solicitó se declara la pérdida de investidura del representante de la cámara por la circuncepción especial afrodescendiente periodo 2022-2020 al señor emiguel abraham polo polo por haber exigido o solicitado a miembros de su unidad de trabajo legislativo parte de sus salarios supuestamente para cubrir gastos operacionales de su actividad señores esto es gravísimo esto es gravísimo y yo creo que acá si hay una posibilidad real de que a miguel polo polo le quiten la curul a mí no me alegra mire que a mí no me gusta mucho que pena interrumpir pero acabamos de hablar de jp ahora de polo polo si usted tiene que escoger o lo pusieron a escoger ahí entre uno de los dos por quién se inclinaría perdón la pregunta pero me nació bueno entre jp hernández y miguel polo polo yo prefiero y esto tal vez va a sonar va a sonar sorprendente para algunos pero prefiero mil veces a polo polo como interlo como oponente político como oponente ideológico polo polo tiene algo por más de absurdo que sea su plantear sus planteamientos sus pensamientos su ideología su manera de pensar su manera de ver las cosas por más absurdo que nos parezca él siempre ha pensado así siempre ha sido igual siempre ha tenido el mismo discurso político y es fácil y predecible esperar o conocer los movimientos de tu contrincante político en razón de que ha tenido consecuencia que ha tenido coherencia que no se ha contradecido que siempre ha sido lo mismo y que sabe uno perfectamente que es el rival político y que es todo lo opuesto a lo que uno plantea por ende en esa parte se gana mi respeto es una persona que por lo menos ha tenido consecuencia coherencia dentro de sus planteamientos que a mí me parecen equivocados ahora el señor jp hernández es una veleta ideológica es una mentira personificada es un embuste hecho persona eso es lo que es jp hernández él se ha movido de la izquierda a la derecha del cristianismo al 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 a la creación de contenido banal trivial ha sido cantante ha sido político ha sido creador de contenido ha dicho petro guerrillero ha dicho uribe paraco ha dicho y se mueve según el momento político en el que esté lo vimos en el año 2019 2020 en el lado de la izquierda apoyando el paro nacional gritando uribe paraco luego una vez fue electo se volvió a la derecha pero antes ya había estado en la derecha entonces mi irrespeto absoluto para esa clase de personas que no se respetan ni ellas mismas en cuanto a sus postulados que defienden frente a su coherencia y frente a su ideología así que entre miguel polo polo y jp y jp hernández prefiero siempre tener de rival político a un miguel polo polo y no a esta mentira de persona pero gracias donatán por la pregunta volviendo al tema de jp hernández hay una grabación perdón de miguel polo polo hay una grabación yo no la conozco no la tengo acá pero la grabación que se aporta en la demanda dice que con la solicitud de desinvestidura se aportó una grabación respecto a lo cual se afirmó que corresponde a la conversación sostenida entre jorge enrique padilla enríquez escolta del congresista y orlando luis álvarez ledú miembro de la utl el asociado mientras se desplazaban a cumplir sus labores fue realizada por el señor padilla enríquez sin el consentimiento de su interlocutor por tratarse de hechos que a su modo de ver rayaban en lo injusto el señor padilla enríquez entregó el audio al hoy actor vía gozable 4 de marzo del dos mil veintitrés y en el mismo audio oigase bien puede advertirse como el nombrado coordinador de la utl admite que el mencionado congresista los induce a él y a la señora dali marlén sedano gonzález o le solicita hacer entrega de la suma de cuatro millones y medio cada uno al señor carlos reinel merchan torres miembro de su utl la suma de millón quinientos mensuales para su remuneración salarial situación que configuran una indebida designación de dineros públicos pues con esos dineros se pagan los miembros de su utl y les corresponde a ellos por la labor que realizan señores muy grave gravísimo esto todas las personas que dicen que los congresistas nos nos cuestan 40 millones de pesos al mes están equivocados los congresistas nos cuestan a los colombianos más de 150 millones de pesos con gasolina con transporte con la utl que es una unidad de trabajo legislativo un equipo interdisciplinario de personas que le ayudan en sus tareas a los congresistas salios tienen constitucionalistas tienen penalistas tienen ambientalistas tienen diseñadores de imagen tienen camarógrafos que pueden meter en su equipo de trabajo y muchos no están ni parados no saben dónde están parados no saben ni siquiera cómo radicar un proyecto de ley no saben que es un acto legislativo no saben que es un proyecto de ley ordinario una ley estatutaria no saben absolutamente nada y eso que tienen 10 personas al lado hay congresistas que no han presentado un solo proyecto de ley de su autoría y repito tienen 10 personas a su lado aquí hemos hablado por ejemplo de la representante de la cámara de los colombianos en el exterior carmen ramírez que ha hecho una tarea vergonzosa y tiene 10 personas ahí a su lado que viven del erario de ustedes que viven del impuesto de ustedes y no hacen absolutamente nada entonces señores no sé qué vaya a pasar con esto yo en esto se lo veo grave del contrario a las anteriores demandas que habían interpuesto en contra en el polo polo que no me gustaba como que darle alas a ese tema porque todo el mundo a diario en redes sociales hoy si le van a quitar la curula polo polo hoy si se la van a quitar puro un vendían humo con esta demanda la cosa sí es grave porque repito por esta conducta no solamente se ha perdido la investidura han perdido la curul sino también se han ido para la cárcel me imagino que el consejo de estado compulsará copias de esto a la corte suprema de justicia si es que ya no lo hizo si es que ya no lo esperaremos a ver gente muchas gracias por haber estado aquí en retorracción no sé jonathan si la gente tiene alguna pregunta algún comentario antes de irnos déjame ya mismo reviso beto comentario mucho comentario mucho comentario bueno por aquí alguien que decía se hace llamar o su su nickname es profe dice jonathan con ninguno hay que hacer ni un caldo bueno dice patricia escobar beto felicitaciones el es el mejor no pero quiero quiero me informa me informa que por lo pueblo no se presentó también hay información porque miguel por lo pueblo no se presentó a la a la audiencia de que estaba citado para la corte para para el consejo de estado me están informando en estos momentos a través de los comentarios qué qué vaina mano bueno sí señores confirmado polo polo faltó a la audiencia por el escándalo de cobros a miembros de su hotel es el problema de los en vivo jonathan sale así todo en caliente en colombia no y sucede en colombia señores el consejo de estado había salvado la cruz del representante por las comunidades afrodescendientes después de unificar las 10 demandas esto ya lo explicamos pero hoy estaba citado a las 10 y media de la mañana una cita de la corporación por presuntamente pedir una suma de 4 millones y medio a los miembros de su hotel componencia de la magistrada mariana estela gutiérrez comenzó la audiencia a las 10 y media de la mañana sin embargo ni el representante a la cámara por las comunidades afrodescendientes se conectó ni tampoco aparecieron los testigos que dijeron tener pruebas señores es que yo tengo un horario diferente aquí son las 10 y media de la mañana ya ustedes tienen allá las 12 y media 12 y 34 sí señor tenemos una diferencia de dos horas muchísimas gracias a la espectadora por estar pendiente de la información muy pila ella gracias por informarme para que lo pongamos ahí en el fragmento y dejemos esta parte de jonathan el señor miguel polo polo no se presentó hoy a la audiencia vamos a ver qué repercusiones judiciales tiene esta ausencia me parece una burla a la justicia por parte del señor miguel polo polo que lo único esperaría uno es que se agravara su situación frente a su curul nos vamos señores muchísimas gracias por haber estado aquí en betorreacción nos vemos más rato con un vídeo referente a mi reacción a las declaraciones del coronel hugo aguilar y su aceptación de muchos hechos en los que pues día a conocer en el libro el día que mataron a mi padre en los que hace mención a la creación de los pepes un grupo paramilitar que ayudó a dar de baja a pablo escobar y causaron también muchas muertes y dolor en la ciudad de medellín en el contexto de la guerra contra el narcotráfico nos vemos más tarde por favor no se les olvide darle like suscribirse y compartir en todas sus redes sociales gracias jonathan igual beto muy atentos que a través de tu instagram estamos creando un grupo de difusión para que las personas que puedan ir a tu instagram están muy invitados a unirse a ese grupo de difusión porque ahí estamos compartiendo información caliente permanentemente todo el día hasta un rato gracias jonathan por toda tu ayuda ahora gracias 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 Gracias.